Un saludo a todos, un día más, les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano forte a, entre otras cosas, muchísimas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Esta semana tan especial de fiestas navideñas, pues había pensado en hablar de precisamente esto, de la Navidad, y más concretamente de la revolución que supuso el cristianismo y sus valores en nuestra civilización occidental. Si la semana pasada ya hablamos de la tradición republicana en Occidente, esta semana me parece pertinente hablar de la tradición cristiana. Y como tantas veces escuché decir a don Antonio decir aquello de no hay revolución sin respeto a la tradición, a pesar de que él era un orgulloso ateo, pero muy respetuoso con las tradiciones y con la verdad, pues he pensado que podría hacernos un análisis de esto último, ¿no? Desde el punto de vista político, cultural, social, antropológico y filosófico de lo que supuso y supone la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, intentaré hacer lo que pueda, pero no voy a descubrir nada. Bueno, en estos tiempos parece que a veces tengo la sensación de que hablar de estas cosas o de hablar de la tradición navideña, de su esencia, incluso de su nombre, de la Navidad o la natividad, a la gente le resulta extraño, incluso a los niños que no saben un poco, saben más de Papá Noel o de otros símbolos que de Jesús de Nazaret. Bueno, nuestro gran presidente ha dicho que son las fiestas de la fectividad, que no hay tal cosa, es la fectividad nada más, no se debe hacer la fectividad con iglesias y toda esa gente, incluye. Sí. Bueno, la vida de Jesús, y esto, yo soy creyente, ya comenté alguna vez, o lo han oído, pues lo decíamos, incluso cuando se emitía por la radio Antonio, que era ateo, ateo religioso, yo soy ateo político, pero no religioso, que además él no tenía absolutamente nada en contra, efectivamente, del cristianismo. Lo único que decía, por lo menos a mí me lo dijo, no sé, lo dejé en público, eso ya no recuerdo, es posible que sí, a mí me lo ha dicho, es que no tiene fe, que era su problema, que el problema no tenía nada en contra. Que para él, por ejemplo, el derecho canónico, pues que le parecía una construcción genial, que es la base del derecho occidental, del derecho canónico, que tiene que ver con el derecho romano, no, cuidado, no es, pero era una versión cristiana del derecho romano. No, y que no tenía, bueno, y yo creo que hay, el problema que hay hoy es el de la extradición, esto viene en un tema muy caro Antonio, la revolución procesal. Tiene sus antecedentes en el protestantismo, en otros, en el gnosticismo, etcétera, etcétera, pero la revolución francesa, hay algo, que la verdad es que sí se vencida, pero siempre un poco de pasada en las historias de la revolución francesa y la revolución francesa, pero a mí cada vez me parece más importante, porque por lo menos es uno de esos actos que marcan un cambio de tendencia, como decía Rankin, que en la historia lo fundamental son las primeras, y es la proclamación por los jacobinos del año 1789, creo que a lo mejor he comentado ya alguna vez aquí en estas charlas, los jacobinos se empeñaron en decretar el año 1789, cuando comenzó la revolución francesa, el año cero de la historia universal, es decir, todo lo anterior presencia al pasado y había que borrarlo, la tradición se han fui, la tradición desaparece, y queda el comienzo de una nueva historia, que lleva, no sé, a lo que estamos hoy más o menos, sin religión, ellos sustituyen a Dios por la diosa razón, al Dios cristiano por la diosa razón, es una contrarrevolución, yo lo he escrito en algún sitio, que la revolución francesa es una contrarrevolución, visto desde el punto de vista religioso, una contrarrevolución contra la revolución cristiana, el cristianismo es la mayor revolución de todas, y hay un hecho de más significativo, que es que la idea de revolución solo existe en el mundo occidental, no existe en otros lugares, la palabra revolución, en el sentido que existe lo siguiente, la palabra revolución se refiere originariamente a las revoluciones que dan los astros alrededor del sol, hasta completar el ciclo, van cambiando y van rodeando el sol, que se mueve la tierra, que va girando alrededor del sol, gira sobre sí mismo al mismo tiempo que va girando alrededor del sol, y desde Galileo, se confirmó todo esto, y se refería a las revoluciones que dan la tierra sobre sí mismo, y no el cambio que dan sí mismo. Lo que esa palabra es, en verdad, tomar un carácter que en concreto entendemos, es que revolución implica también significativamente en este sentido la idea de violencia, con la revolución inglesa, las revoluciones inglesas de 1640, perdón, las revoluciones no la revolución, de 1640 a 1649, la gran revolución sobre la cual escribió Homs, precisamente para fundar el Estado, etcétera. Bueno, de ahí, la palabra revolución ha sido este carácter de reacción violenta contra resistencia, con intención de cambiarlo, no como lo planteaba Maquiavelo, como una lucha entre oligarquías, que es en realidad lo que dice la historia política, lucha entre oligarquías, en que una oligarquía ascendente tiende a desplazar siempre a la oligarquía decadente. Existen, no oligarquía, sino cambiar la sociedad. Los revoluciones ingleses, los puritanos. Se proponían instaurar, sobre todo, los de la quinta monarquía, un grupo, que es donde los que escribe Homs, el leviatán, escribe el hegemot, y repite, según ya ha contado, es que se ha tomado la molestia de contarlo, más de 40 veces la frase evangélica de Jesús, mi reino no es en este mundo. Porque lo que ellos querían era establecer el reino de Dios en la tierra, mediante la política, algo completamente inédito. En ninguna otra cultura o civilización, que se sepa, bueno, o que yo sepa, pero creo que es así, hay esta idea de cambiar todo lo que existe, la vida humana, cambiarla, iniciar una nueva historia, recibiendo de todo lo anterior. Y esto es lo que da lugar a todos los movimientos revolucionarios posteriores. Pero el primer gran cambio es justamente lo hace la figura de Jesús. Jesús es el gran revolucionario, entre comillas, porque no se trata de una revolución política, ni mucho menos, sino de una revolución espiritual. Con el precedente de Israel, la tradición israelita, Abraham, Michez, etcétera, todo esto porque Jesús, no hay que olvidar, era judío, no era semita. En Pío XII decía que contra el nacionalsocialismo y contra las ideas estas, racistas, decía que se olvida de que Jesús era semita, y que espiritualmente, en el sentido, todos nosotros somos semitas, todos los cristianos son semitas. Aunque muchos cristianos se revuelven contra el problema, de que a los judíos, es verdad, que en la tradición cristiana, pues, hay cierta oposición desde el siglo II, pero en razón de que al crucificar, son los judíos que han crucificado a Cristo. Nada más que en ese sentido. En el sentido racial, que es lo que establece el nacionalsocialismo, luego, a todos los judíos. Para sustituir a la clase, simplemente ahí, lo que hace el nacionalsocialismo, es la clase por los judíos. Bueno, el mayor revolucionario es él, por una, que conste que yo no sé, teología, que estoy simplificando mucho, lo que hace él es aceptar la idea de que hay vida después de la muerte. Todas las demás religiones, incluso los judíos, incluso los saduceos, por ejemplo, no creían en la vida después de la muerte, en la inmortalidad, porque eso implica la inmortalidad del ser humano. Es una inmortalidad que pasa por la muerte, pasa la vida eterna. Los saduceos, los saduceos, que no creían siquiera que vivían en la muerte. Los demás, pues hablaban del Seol, de los muertos que están allí, pero en fin, la salvación para los judíos, esto es muy importante, porque luego pasa al colectivismo occidental, al socialismo. Esta idea, en cierta manera, pasa, no es que los judíos sean culpables de ello, cuidado, pero pasa esta idea, ellos pensaban que la salvación era colectiva, no se salva, hay varias tendencias entre los judíos también, pero la dominante era que se salva el pueblo judío como un todo o no se salva nadie. Ellos creían que se salvaba el pueblo judío como un todo, colectivamente, no que se salve fulanito, meganito. El cristianismo rompe, en cierta manera, con eso, con Jesús, la salvación es individual. El que se salva es cada uno de nosotros, se salva o se condena. Pero todos pasan a la vida eterna, es decir, que hay vida después de la muerte. Dicho de otra manera, aparece la idea de lo sobrenatural como una realidad distinta, pero a la que está abocada la especie humana. Luego hay quien lo extiende también, y hay quien dice que todos los seres vivos, pues, vivirán eternamente, después, bueno, salgan animaciones, a veces son sectas, a veces son extravagancias. No, entre ellos, ya digo que no soy teólogo, no, entre ellos, pero el ser humano, sí, porque el ser humano, que es otra cosa que aparece con Jesús, es el ser humano, está ya antes de estar en el Génesis, en el primer libro de la tradición judaica, está hecho a imágenes semejantes de Dios. Es decir, cada ser humano es un reflejo, si se quiere decir así, o una imagen de Dios. Y Jesús, en el Evangelio de San Juan, insiste en ello infinidad de veces. Es el que más insiste, y el que tenga curiosidad lo puede ver fácilmente en Internet, buscar el Evangelio de San Juan, o comprar el librito, que no costará mucho los Evangelios, lo puede ver, insiste continuamente en que quien le ha visto a él, que a Dios nadie le aviste a Dios Padre, pero que quien le ha visto a él, ha visto a Dios, que le ha visto a él, y quien le reconoce a él, le está reconociendo a Dios, a Dios Padre. Bueno, es el misterio de la tradición judaica, que es un misterio, también invoca ahí muchas veces al Consolador, le llama al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que queda en el mundo, y es el que actúa sobre cada uno de nosotros, y el misterio de la tradición judaica, que es un misterio, esto, hay una anécdota conocida de San Agustín, de que estaba meditando, porque es un misterio incomprensible, y el que quiera que reflexione sobre ella, y verá cómo se pierde en un mar ahí, de, no de dudas, de cosas que son imposibles de transcribir, pero que no llega a comprenderlo nunca. En San Agustín, hay una anécdota de que estaba paseando la orilla del mar, meditando sobre el misterio de la tradición judaica, que es un misterio, que es incomprensible, tres personas, que por una parte parecen autónomas, parecen distintas, y por otra parte son uno solo, es el dios cristiano la tradición judaica, por eso para los musulmanes, el cristianismo es un paganismo, porque dicen que hay tres dioses, no es que sea entre dioses, que la tradición judaica, que yo no sabría explicarlo, a lo mejor hay algún teólogo, explicar el misterio en sí, no, que yo sepa, ningún teólogo lo va a explicar y lo puede explicar, pero sí pueda explicarlo con más fidelidad que yo. Estaba paseando en San Agustín, en la orilla del mar, meditando sobre el misterio de la tradición judaica, y de pronto ve que hay dos niños allí, que están con unas conchas, han hecho un agujero en la arena, y están con unas conchas, van, cogen el agua, lo echan en el agujero, lo echan en el agujero, y están así el rato, y le dicen que qué están haciendo, dicen que van a vaciar el agua del mar en el agujero aquel, y evidentemente el agua se va a filtrar, y entonces San Agustín le dice, eso es imposible lo que decíamos cualquiera, bueno, si son niños a lo mejor no decíamos nada, pues sí, pero él les dice, es imposible, y entonces uno de ellos les dice, será más fácil que vaciéramos el agua del mar, en este agujero, todo el agua del mar, que tú entiendas el misterio de la trinidad, es un misterio, en toda religión hay misterios, si no hay misterio, una religión no puede haber, porque toda religión, las paganas, cualquiera que sea, se defienden a la otra vida, al otro mundo, hay una idea como, que existe el otro mundo, aunque sean paganas y lo nieguen, vamos, no se preocupen, más que nada, no se preocupan de ello, el budismo, por ejemplo, sí, bueno, el más allá, es el nirvana, donde todo el mundo ha encontrado su reposo, su tranquilidad, etc., su perfección, que despojarse de los aspectos sensibles, despojarse de la carne, etc., hay variantes también en el budismo, como en toda religión, esta religión es una preocupación por la muerte, porque el hombre es el único ser humano que no desea morir, que sabe que va a morir, pero que no desea morir, los animales, que se sepa, ninguno sabe que va a morir, simplemente viven, efectivamente reaccionan, se resisten, a morir, luchan, etc., todo esto, pero ninguno sabe que va a morir, porque no tiene la inteligencia, la capacidad humana, para eso tiene imaginación, pero el hombre sabe que va a morir, y el hombre se resiste a morir, no desea morir, y busca explicaciones, entonces aparece el culto a los muertos, que es el origen de la cultura, que la cultura aparece con el culto a los muertos, según Nancy Polo, parece que aparece ahí, y por otra parte hay la teoría del padre Alfred Schmitt, ya hace muchos años muerto, yo creo que no ha sido muy seguida, se cita, pero se cita como una posibilidad, que en realidad todas las religiones proceden de una religión única, que es la religión, hay un problema también con la palabra religión, que no lo me referiría a él, la religión, nos entendemos que es la palabra religión, que hay una religión única originaria, nacida después del pecado a la nieva, porque si hubiera el pecado original, no tenía sentido ninguna la religión, todo el mundo vivía en el estado de inocencia, entonces digamos, bueno, ¿qué es lo que quiere recuperar la revolución francesa? al proclamar el año 1789, que además no fue, el año 1789, porque eran muy legalistas, y tuvieron que seguir las trámites legales, y cuando se proclamó fue 1792, que sería el año nuevo, que se ha ido en el pecado del progresismo, de esa proclamación, el progresismo como progresismo, no la idea del progreso que el progreso a Dios siempre, eso es evidente, otra cosa es, lo cual no quiere que haya un progreso moral, no, la moral no progresa, se conoce mejor, se precisa mejor, pero el hombre es un ser moral de regenerar, tiene conciencia del bien y del mal, por lo menos no es lo que le va a bien a él, o lo que le va a mal a él, pero no es conciencia del bien y del mal, que es un problema, que es un problema del nihilismo, que se borra, es lo que ocurre hoy, se borra esa conciencia, bueno, volviendo a la figura de Jesús, él mismo, como decía, que su reino no es este mundo, que él, su reino es el reino espiritual, el reino del espíritu, porque Dios es espíritu, y es el reino del reino, y es el reino espiritual, y otra cosa, es que cada uno tienda, cada uno de nosotros, el padre nuestro, por ejemplo, se dice todo el mundo, creyente o lo creyente, yo creo que más o menos, sabe, que es el padre nuestro, que es el reino, es el padre nuestro, a nosotros, que es decir, a nosotros, porque el cristianismo es social, porque, porque el Dios cristiano, es el Dios del amor, que es lo que representa, sobre todo la trinidad, el amor entre las tres personas, de la trinidad, que se dice en teología, que yo sepa, que el, que Cristo es el hijo, fruto del amor entre el padre, y el espíritu santo, en fin, eso, los teólogos, no creo que tenga, que me discute sobre ello, que yo sepa, si bueno, se puede explicar muchas cosas, se entiende muchas cosas, pero, se entiende, que entonces, la religión cristiana, es partiendo de la trinidad, es la religión del amor, y es la religión, además, de la libertad, que es a donde, yo creo que, como esto tiene un cariño, más bien político, ya más, es lo que yo podría hablar, un poco más, de lo demás, pues, digo lo que, de lo que ha dicho hasta ahora, la verdad, que la frase del hombre sabe, que va a morir, pero no lo desea, me sugeres, que esta revolución del amor, y de perder el miedo a morir, también, políticamente, es muy potente, porque, los gobernantes, utilizaban ese miedo, ¿no? para, el miedo a morir, a los súbditos, supongo que, ejercían, también ese poder, por ese miedo, que había en la sociedad, y si viene alguien a decirnos, que no es tan importante, aferrarse a lo material, porque hay un reino, espiritual, que nos está esperando, a la gente, le da una esperanza, y le quita ese miedo, y por lo tanto, en parte, también quita poder, al que esté, en ese paradigma, político anterior, ¿no? Claro, 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 que ningún poder, la autoridad, toda autoridad, viene de Dios, pero el poder, no, el poder, es el pueblo, el poder, lo tiene el pueblo, pero, y al que se dé, el pueblo, le reconoce la autoridad, se la reconoce, por sus méritos, o por el engaño, o por lo que sea, eso es otra cosa, y entonces, ejerce su potestad, pero la autoridad, se le dice, bueno, pero, a lo que iba, es, a que, la, la, el cristianismo, la relación de la libertad, porque la relación, de cada uno de nosotros, en este sentido, es individualista, entiéndase bien, no se trata del individualismo, del diversidad, del protestante, cada uno va por su aire, y que acaba, es lo que acaba hoy, de que la moral, es lo que cada uno dice, que es moral, no es eso, el hombre, es un ser moral, y la, y el hombre, es libre, por definición, porque Dios, también es un ser libre, es un ser libre, absolutamente libre, los teólogos, también discuten, de que consiga la libertad de Dios, se llegó, a la conclusión, de que la libertad, en Dios, es libertad, sin diferencia, de que es tan libre, que realmente, pues, pero, que su voluntad, que puede ser, puede ser, en cualquier sentido, el cristianismo, dice, es una religión, del amor, entonces, siempre, cualquier, acto de su voluntad, es un acto amoroso, es siempre tal bien, entonces, de ahí deriva, algo, que explica, por qué, la civilización occidental, aunque esté mal decirlo, porque, bueno, no queremos explicarlo, porque, es la, más progresiva, o quizá, la única progresiva, de todas, la única, realmente histórica, de todas las conocidas, es decir, el cristianismo, se ha progresado, la ciencia, por ejemplo, la técnica, es lo occidental, y eso viene de ahí, viene también, el hecho del republicanismo, de que, la libertad colectiva, es, la que, lo que debe decir, a las relaciones políticas, la que van, tiene que elegir representantes, de otra, eso, es, de cierta manera, secundario, pero, el republicanismo, viene de ahí, ningún gobernante, en contra de la idea, que sigue siendo muy extendida, y que, en la que apoyan los, en la que siguen apoyando, los monarquíos, por una, hay otra explicación, que es la privacidad, la sangre, porque, en el fondo, se basa la sangre, con el cristianismo, disuelve, todas las relaciones, de sangre, así como, los judíos, la sangre, es fundamental, un judío, debe casarse, con una judía, o una judía, con un judío, en el islam, también, aunque hay, en el islam, la sangre, es la sangre, es la que transmite, la, la herencia, pero, en el cristianismo, hay un pasaje, en el evangelio, o varios pasajes, que el cristiano, abandonará, a su, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a todos, y nada más, el cristiano anterior, el cristiano, cuidado, y el cristianismo, la religión del amor, entonces, eso está diciendo, Cristo, que, el que se salva, es cada uno, no colectivamente, que, los méritos, son, de uno solo, pero, lo cual, no quiere decir, que los demás, pero, como les hablaba, por el mismo tiempo, entre esos méritos, cuenta, el amor al prójimo, para que, por eso, el cristiano, es social, sociable, pero, ahí, introduce, una virtud, dos virtudes, creo yo, que son las dos virtudes, que más, separan, la, la moral cristiana, y la religión, la religión moral cristiana, de todas las demás, que es, por una parte, la de la humildad, como consecuencia, también, del amor, la humildad, yo no tengo, porque considerarme superior a nadie, puede ser que lo sea, y debo, ejercer, mis capacidades, lo mejor que yo pueda, pero, eso no quiere decir, que el rico, sea superior al pobre, que el listo, sea superior al pobre, moralmente, cuidado, es superior, en otro sentido, pero no, porque evidentemente, el feo es feo, y el guapo es guapo, y el alto es alto, y el bajo es bajo, eso quiere decir, que moralmente, sea superior al alto, al bajo, o al revés, me da igual, sino que, están, en una, que la relación, es, siempre, entre, entre personas, por el amor, pero no por, no, no por su, pero que quien se salva, es uno solo, en el sentido, cristianismo es individualismo, lo opuesto al colectivismo, y en este sentido, un tanto opuesto, también, al judaísmo, en cuanto, que el judaísmo, la salvación, individual, en general, no, no está clara nunca, que yo sepa, por lo que yo he leído, yo, insisto, que yo soy teólogo, y conozco bien, el estudio de las religiones, no digo alguna cosa, que no es mi acta, puede ser, pero, en general, es así, y en todas las demás religiones, no tienen esa idea, de la eternidad, es decir, de que el hombre, su vida en este mundo, es transitoria, es una vida, como la de Cristo, que, que además, el cristianismo descansa, sobre tres, sobre tres hechos, primero, la creación, la, Dios creó el mundo, idea, que no, saben los judíos, a veces, a veces, son, los judíos, pero ahí se creen, cuenta que los judíos, son el precedente, es decir, el judaísmo, el cristianismo, no existiría, la creación, ninguna otra cultura, civilización, si, hay, parece que, según los antropólogos, hay una baja idea, del pecado original, entre las culturas, y las religiones, primitivas, pero, no hay la idea, de creación, tal, que por lo menos, tan clara, como, como está, como en el cristianismo, luego, la, la encarnación, que es lo que se le ve, se le da hoy, el nacimiento, de Jesús, Dios, el hijo, la segunda persona, de la, la tercera, la segunda persona, de la, la persona, una persona de la actividad, se encarna, y se hace hombre, es decir, se iguala, al hombre, y en este sentido, Guadirre, lo explicaba bastante bien, el teólogo, Guadirre, Dios, perdón, Jesús, es tan político, los griegos, hablaban del, no de animal político, es tan animal político, como cualquiera de nosotros, si quieren, lea eso, es igual que nosotros, lo que pasa, es que tenía, dos, dos naturalezas, bueno, hay una discusión, los arrianos, y otras sectas, lectorianas, etc., que legaban, que hubiera la naturaleza, que hubiera, hay muchas, eso no se decía, es que, pero el cristianismo, en general, parte de esta idea, que afecta, los naturalezas, en Cristo, nadie vive, y no van a, pero, que están, perfectamente, compatibilizadas, la misma vida de Cristo, pues se pasa por alto, los evangelios, quizá, porque no la conocía, la vida de Cristo, desde que nace, hasta que nace, su aparición pública, con el interreino, de que a los doce años, está en, en el, en la sinagoga, explicando, la Biblia, a los, a los judíos, etc., no se habla, para nada de ellos, de su vida particular, prácticamente, se debió ganar la vida, como carpintero, su padre era carpintero, debía ser de clase media, y eso es lo que, llamaríamos hoy, entonces, hablar de clase media, que era eso un poco, pero bueno, que llamaríamos, ser de clase media, relativamente, quizá, acomodados, por el oficio, del padre, probablemente, él era carpintero, también, se suele decir, el hijo del carpintero, pero seguramente, él era también carpintero, se ganaba la vida así, hasta que hace, su aparición pública, a los treinta años, en la edad, ya, 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 ha pasado, la adolescencia, ya es una edad, una madura, que, se suele decir, que a los treinta años, es cuando, en los hombres corrientes, se consolida, la, las ideas, de las que la, uno vivía toda la vida, etc., ya está, hecha, por decirlo así, la persona fundamental, hacia, hacia los treinta años, antes de un periodo, de formación, en nuestros tiempos, que son los conocidos, en la prehistoria, pues, todo lo sé, la prehistoria, pues, a lo mejor, por las condiciones de vida, la vida media, serían, a lo mejor, 45 años, algo por el estilo, pero, cuatro, entonces, pero lleva su vida, siendo Dios, lleva una vida humilde, y él, siempre se humilló, no, no hizo, ostento de, de orgullo, ni de, la, la humildad, es una virtud cristiana, por excelencia, y la otra virtud, es, que este logal, es la de la esperanza, como el cristianismo, es la única religión, y que habla claramente, de que con la muerte, no se acaba la vida, como dice el libro de la legión, pues, la muerte, no es el final, es el comienzo, de otra, de otra vida, es la, cosa que, implícitamente, también está, en todas, en todas las culturas civiles, de otras religiones, en los japoneses, que practican sudoku, el, el suicidio ritual, que no es igual, que el suicidio, el de la eutanasia, o, o el suicidio, este es el suicidio, amor, no es la desesperación, sino que el ritual, es un suicidio, que tiene su mérito, que implica un sacrificio, la renuncia, a la vida, por un bien superior, sudoku, es una forma de suicidio, más que el viaje respetable, creo que nadie debía caer de ello, pero, pero, el suicidio, porque el hombre, tiene la obligación de vivir, no de quitarse la vida, una de sus obligaciones, es vivir, vivir, lo mejor posible, que para eso, ha sido creado, no ha sido creado, para que sea pobre, ni miserable, ni que sea tonto, ni lodo, ha sido creado, para que viva, y lo mejor posible, mejor posible, moralmente, se supone, por supuesto, y en todos los sentidos, también, hay inconveniente decir, que sea famoso, que sea rico, bueno, todo eso, de acuerdo, y además, tiene que hacer la obligación, de procurarse lo mejor posible, porque, si uno, es un sabio, por ejemplo, pues con su sabiduría, favorece también a los demás, se acaba, cuando, cuando Galileo, pues cualquier científico, actual, no sé, Heisenberg, cualquiera, pues se hace una teoría científica, que funciona, que está bien, o una, se inventó la nueva técnica, eso, acaba beneficiando a todos los demás. Si, los grandes saltos, en la evolución, de la civilización, han sido, de grandes individuos, ¿no?, que han, han descubierto, han, han encontrado algo, o, han cambiado un paradigma, pero siempre ha sido, si, es verdad, que no es, no se ha sido más, por un colectivo, sino, que, que una persona, que, que ha hecho un sacrificio, por, por estudiar, por, por, por una pasión, por lo que sea. Pues un músico, cualquiera, que hace algo, un poco mejor, porque, esto, redes girar, lo explica muy bien, que yo recomiendo, a los oyentes, si quieren, interese todo ello, redes girar, es muy interesante, y dice, que la, existe, la nimesis, la imitación, todos, tendemos a imitar, todos, empezamos imitando, terminamos imitando, pero siempre, en esa imitación, pues podemos mejorar, aquello que imitamos, o podemos, o no podemos, o lo imitamos, normal, pero es la imitación, nadie comienza, Nicolás, el hermano, el piloto, un hermano, hay de Benkran, nadie comienza, con su propia, si llegas, todos comienzan, el niño, ¿con qué ideas comienza? Con ninguna, comienza, con las ideas, que va aprendiendo, sus padres, la educación, de su madre, sobre todo, que la madre, es la que, la que educa a los hijos, la que los crea, normalmente, a veces, pues, puede morir la madre, que la madre, pero lo normal, es que sea, las de las mujeres, en cuanto, lo que te creen ahora, todas estas fronteras, que están por ahí, la civilización, depende de las mujeres, porque es la madre, la que educa a los hijos, fundamentalmente, en lo fundamental, no quiere decir, la que les enseña latín, ni inglés, ni griego, ni nada de eso, o matemáticas, la que les educa, la que les da formación, en la palabra, en el sentido de que la palabra formación, que todavía conservan los, los portugueses, en portugués se dice, no se dice licenciado en derecho, o en medicina, sino formado en directo, formado en medicina, formado, que en alemán, hay otra palabra, que lo explica muy bien, que es la palabra bildung, bildung, es la idea de formación, que reproduce, la antigua idea griega, de la paideia, que la hace suya la iglesia, la educación tradicional, es la paideia, que es la educación, que consiste, en formar, para los viejos, o sea, formar buenos ciudadanos, por otro lado, para que se tenga, de formar el hombre, el hombre completo, el hombre cristiano, desarrollar, sus capacidades, al máximo, que insisto, no es tanto, del conocimiento, del inglés, del francés, de la matemática, de la física, no es tanto eso, como la formación, es decir, la preparación, sobre eso, la conducta, de la persona, como la conducta, de la persona, como ser moral. Enseñarle a pensar, más que pensar, enseñarle a, a formar, a auto, a auto, luego, cuando sales, de esa formación, a continuar tu vida, siempre, incorporando, conocimientos, y sabiendo discernir, y teniendo un criterio, ¿no? Es un poco... Es eso, de la base, que ha adquirido ya, una formación, que es en realidad, lo que llamamos los viejos, la exis, hábitos, virtudes, que es inculcar virtudes, sobre las cuales, aparece el conocimiento, el, el hombre que es virtuoso, es el ideal de la paideia, una cosa, cuya es el ideal, siempre, y luego viene la realidad concreta, yo puedo estar, muy bien educado, en la paideia, muy bien formado, y eso, pero luego, por eso, está que me gusta el vino, lo pruebo, y me emborracha, y hago disparates, o lo que sea, pero, es esa base, de crear virtudes, crear virtudes, hábitos, buenos, como decían los viejos, que son los que van a regir nuestra vida, personal, y estos hábitos, míos, personales, como la paideia, es la educación, que sin parte, es general, para todos, si todos coincidimos, los mismos hábitos, la sociedad, es una ciudad, es una sociedad moral, es una ciudad formada, de gente formada, en hábitos, en buenas virtudes, que ese es el ideal, de la, era el ideal, de los diez, es el ideal, de la cultura occidental, que la gente, esté formada, en las virtudes, y con estas virtudes, pues, funcione, luego, la vida. Claro, así, así, una sociedad progresa, avanza, exponencialmente, ¿no? Si, 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 se hacen hegemóricas, en la mayoría, de la población, eso lo tiene, lo tiene como, interiorizado. Exacto. Bueno, estamos hablando de una super revolución, entiendo yo, ¿no? Esto no es, no estamos diciendo cualquier cosa, estamos hablando de la revolución del amor, de la libertad, de no tener miedo a la muerte, de incluso, de perder el tema del racismo, o la sangre, que ha comentado. No, no, eso es lo que se dice, con el bautismo, en la Edad Media, por ejemplo, no había ciudadanos, había cristianos. El que estaba bautizado, daba lo mismo que era la ciudad de Alemania, por ejemplo, los cargos episcopales, es un ejemplo, pues, podía ser, un alemán, podía ser nombrado obispo de, de Lisboa, por ejemplo. No sé si hubo alguno, o no. O sea, no había una ciudadanía, eran, eran cristianos, éramos... Ciudadanía de ser cristianos, nada más. Y, y, eso sí, lo había también, los musulmanes, y los judíos, fundamentalmente, o los paganos, que normalmente se respetaba, no, dependía de la actitud de ellos también, o sea, que, o, pero en la Edad Media, en España, por ejemplo, pues, convivían durante periodos, cuando se estallaba la, la guerra, bueno, pues era otra cosa, porque, los reinos cristianos, querían recuperar, siempre, la, España, la España vichigoda, que además, no solo la España venezolana, era la España, eh, digitada, también, la del norte de África, a la parte de Marruecos, bueno, pero, esto es un interés aquí, el, eh, el ser, el ser, eso explica, por ejemplo, también, que un, un, un militar, o un caudillo francés, pudiera dirigir la, el duque de Borbón, por ejemplo, que le inició, el contestable de Borbón, perdón, que le inició las tropas españolas, cuando, el, el, el asalto, el saco de Roma, en el 23, el veintinueve, en el año, perdón, mil quinientos decinueve, eh, era, bueno, no tenía gran importancia, en la fidelidad al Señor, en el juramento al Señor, entonces, lo había así, por decirlo así, franceses, alemanes, ingleses, no, había, pues, cristianos, hombre, sí, luego, pues, se separaban por naciones, porque, los ingleses, normalmente, los que hablaban era inglés, el latín, los sabían, eh, los anodotes, los que lo sabían, y no demasiada gente tampoco, que era un poco la lengua universal, pero, la lengua, era, como ella dice el inglés, en parte, más sólido que el inglés, pero, bueno, pero, que el inglés es una lengua comercial, en cambio, la otra, es la lengua latina, que es una lengua más seria que el inglés, la lengua más seria que el distinto del inglés, o se trata de, distinto del inglés, y, y, era la lengua culta, debía ser, oye, una de las cosas que, esto que decimos del año cero, como se estaba riendo, yo publicé el otro día, no me acuerdo, la cosita, que decía un poco, que alguien lo malentendió, que era terrible, y tal, la franquista, pues, pues Antonio y yo, tuvimos que estudiar, eh, latín, siete años, no había que lo quitara, y quien no supiera el suficiente de latín, después de eso, no pasaban el examen de estado, y suspendían, eh, teníamos que estudiar también griego, eso poco, dos años, y no, no se le daba gran importancia, pero, vintos años, teníamos que estudiar también, un idioma latino, agotativo, francés, o italiano, normalmente se estudiaba el francés, y alemán, o inglés, primero se estudiaba el alemán, pero luego, bueno, a mí me ocurrió, eh, que eso, Antonio, como era algo mayor que yo, tenía, me llevaba, tres años, me parece, no, dos años, no me acuerdo, bueno, dos o tres años, pues, él, tuvo que estudiar alemán, él estudiaba alemán, pero a mí ya, como alemán le perdió la guerra, pues, se cambió, y se podía estudiar también alemán o táctil, como cuidado, era atractivo alemán o inglés, uno, dos, se podía estudiar, no, no se podía pegar, pero normalmente, pues, cambiaron, y a mí, el profesor que antes daba alemán, en el mismo colegio, pues, ahora es el que le explicaba el inglés, donaba el inglés, que era un alemán exiliado, que era, exiliado de los nazis, que había venido a España, y me parece que había, bueno, sus hijas ya eran españolas, tenía dos hijas, muy simpáticas, y ya sabían educados prácticamente en España, sabían alemán, por lo visto, y los idiomas que fuera, pero ya españolas, o mucho, lo colegó mucho, bueno, era católico, y demás, en el colegio, el mismo profesor, el señor Schramm, nos daba, que daba alemán, nos explicó el inglés, pero, quiere decir, que en esa terribilidad duda, que nosotros debíamos ser, mucho más vistos, que los chicos de ahora, estudiábamos, latín, latín, sí, había que lo sabía mejor o peor, pero latín, el de Antonio, era aquel, el mío, ese de aquel, el del bachillerato, pero luego yo hice filosofía, también, examiné, pero con el del bachillerato, no, no, no abrí un libro, pasé los dos cursos, que había dado, desde filosofía y letras, y, y, el viejo, pues era también, el de Estrema, y yo, y no, porque yo había estudiado, árabe por mi cuenta, y me examiné de árabe, en filología, también de árabe, vaya, ya lo he olvidado por completo, ahora lo he practicado, lo tengo practicado, no te olvido, el viejo, no te olvido, yo me manejo, el, el, quiero decir, el italiano, o el francés, y el alemán, o el inglés, y debíamos ser, mucho más listos, que los de ahora, que el inglés, y menos mal, si aprenden algo de inglés, ahora solo es el inglés, ahora todo el mundo sabe inglés, yo tengo un seminario, en que va gente, que son profesores, mucho, y yo tengo un problema, y es que, la gente sabe el inglés, es raro, ya el que sabe el francés, enseña profesores algunos, pero es raro, ya el que sabe el francés, y el que sabe alemán, ya ese es súper raro, el italiano, bueno, el italiano, como nos entendemos, con los italianos, cualquiera de un poco, un poco de cultura, puede leer, tranquilamente, un texto italiano, si, que bueno, hay que jugarse mucho, aunque es muy fácil, el italiano, para lo esencial, cuidado, que luego, por ejemplo, para tratar un tratado, un contrato, ya el distrito, ahí hay que saber italiano bien, o si es italiano, sabe español bien, si, para tratar un contrato, o mercantil, o el distrito, claro, pero, para entenderlo, pues, son cuatro cosas que hay que aprender, no es muy difícil, lo puede aprender cualquiera, ahí hay que ir a italiano, y además, hay cosas muy interesantes en Italia, en italiano, que es una cultura seria, aunque está también muy degradada, igual que la nuestra, y todo lo demás, bueno, pero, quería insistir, en la virtud de la esperanza, la esperanza, esperanza, ¿por qué Europa, eso recomendaría, el libro de, de mi maestro, Luis Vía del Corral, la, el rapto de Europa, perdón, Luis, Luis Miguel, el rapto de Europa, el rapto de Europa, y el autor es, Luis Vía del Corral, Luis Vía del Corral, Luis Vía del Corral, han hecho una edición, ahora, que incluye un prólogo, que no está en las ediciones antiguas, y le han hecho una buena edición, ahora, la ha publicado, encuentro, me parece que encuentro, encuentro, es que no lo tengo, no lo tengo más, no lo tengo por ahí, pero, está muy bien hecha esa edición, si es caro, no lo sé, porque a mí me lo regalaron, pero, bueno, es un libro, y, además, a mi juicio, es la última, gran filosofía de la historia, la filosofía de la historia, no se cultiva prácticamente, claro, la marxista, los marxistas, o, pseudo marxistas, que hay mucho pseudo marxismo, va a ser un personaje, bastante más serio, que los marxistas, lo dijo él mismo, sí, que además, sigue siendo muy actual, la han registrado, porque es un libro muy actual, todavía, aunque en el año, se publicó en el año, 56, pero si no siendo muy actual, bueno, pues, ahí, la virtud de la esperanza, es lo que hace que la historia europea, sea la más historia, ¿quién? Estamos hablando de la globalización, la globalización, bueno, es una palabra surda, es en realidad, la unificación del mundo, ¿quién la ha hecho? Los europeos, ningún chino se le ha ocurrido, a ningún indio, ni digamos ya, a los indios de América, a nadie, en cambio, ha sido en Europa, la virtud de la esperanza, la historia, que es la que hace avanzar la historia, con la esperanza, el hombre se sabe, imagen de Dios, se sabe que tiene, su vida es eterna, entonces, desmitifica la naturaleza, es otro factor importante, hoy estamos viviendo una época, de mitificaciones, se mitifica todo, se mitifica el sexo, se mitifica el Estado, se mitifica, pues, qué sé yo, el ser negro, el ser blanco, el ser chino, el ser comunista, el ser fascista, son mitificaciones todo, azurda, y eso es porque el cristianismo, que hay una crisis del cristianismo, muy seria, de las iglesias, en parte, por culpa de las protestas iglesias, por culpa, si se puede decir, la palabra culpa, de por culpa de las protestas iglesias, eso, hace que la desmitifica, la capacidad desmitifica del cristianismo, haya decaído, porque, nos lo explica muy bien, si la, en varios sitios, ahora, hay un libro, es que me parece, está traducido, que lo mejor lo explica, le deseo, le deseo, le deseo, no me acuerdo, como se, es muy religional, el interde, de la necesidad, y ahí, seguramente, pues, el logo de San Juan, lo plantea, como el logo de San Juan, del evangelio de San Juan, es el mitificador, el logos, porque recuerden, que el evangelio de San Juan, empieza el principio del verbo, el logos, es la palabra, porque Dios crea con la palabra, es muy importante esto, la palabra, es fundamental, siempre, en todas las culturas, y en el cristianismo, es fundamental, Dios, es la palabra, la palabra, el lenguaje, es la base, de toda la cultura, civilización, y ahora, se está destruyendo, el lenguaje, tradicional, no su evolución natural, los lenguajes evolucionan, pero no, es que está forzando, el cambio del lenguaje, en esto, podríamos, recordar, lo que dice Orwell, por ejemplo, el mío, es pique, letra, pero, hay una cosa, que los lenguajes evolucionen, evolucionan como todo, lo van cambiando, pero lo esencial sigue, es lo que ocurre, que lo ocurre, por ejemplo, con la iglesia, con los dogmas, los dogmas, son, se fijan, los dogmas cristianos, se fijan, de una vez para siempre, otra cosa, es que a lo mejor, el lenguaje, con que se expresan, tiene que adecuarse, a la evolución del lenguaje, para que se entienda mejor, pero no quiere decir, que cambien los dogmas, no, otra cosa, es que llega, perfeccionando el conocimiento, de lo que se conoce, porque lo dice, el evangelio, el evangelio, es lo que se juega precisamente, lo dice también, que la verdad completa, no se conocerá, hasta el final de los tiempos, o sea, la verdad, no se adquiere, la verdad para siempre, como pretenden, los progresistas, o el progresismo, que nace, de ese año cero, de la humanidad, la fecha, sino que la verdad, pues va progresando, poco a poco, alguien descubre una cosa, alguien descubre otra, bueno, se ve en la ciencia, en la ciencia, pues aparecen los paradigmas, de pronto aparece una, una nueva, un nuevo principio, que no es que se cargue, la física de Newton, pero que si, modifica la física de Newton, crea una nueva perspectiva, como diría Ortega, y a partir de ahí, pues ir avanzando la ciencia, eso es, y así en todo, se sigue avanzando, la historia, pues el autor, cada generación, debería, reescribir toda la historia, a cada generación, claro, por eso, por eso, esa frase que, que hemos comentado al principio, de don Antonio, yo la, yo la, yo la, 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 la imagino así, ¿no? Es decir, la historia no, no avanzaría, ¿no? Estaríamos dando círculos, no constantemente, estaríamos dando, empezando constantemente, si no respetamos, y no, y no, y no partimos de las ideas, como decía, el niño cuando nace, pues no nace con ideas propias, si no, si no respetamos esas ideas previas, ni esas tradiciones, no avanzamos, porque tenemos, necesitamos ese, esa, esa roca, ese punto de, de apoyo, para saltar hacia adelante, y, la tradición nos da mucho hecho, eso es, nos da, por ejemplo, el sentido común, el sentido común, de cierta manera, es, el conocimiento, con que nos vamos formando, en la vida, cuando nacemos, hay un problema ahí, si hay ideas innatas, o no, vamos a dejarlo, la de, vamos a dejar la parte, sí, pero, 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 el lenguaje, por ejemplo, es una idea innata, porque todo el mundo, tiene lenguaje, tiene lengua, tiene lenguaje, todo el mundo, tiende a hablar, como sea, con sus animales, bueno, el, 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 todo el mundo, se va formando, y el sentido común, sí, es, lo que, con lo que vive, la mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente, incluso, un hombre culto, un médico, por ejemplo, pues, fuera de la medicina, vive de su sentido común, claro, y, o debe vivir de su sentido común, un abogado, un filósofo, lo que quiera, hay un libro, muy interesante, que a mí me interesa, de, la risa de la muchacha, de la gracia, Blumenberg, Hans Blumenberg, unos pensadores alemanes, muertos ya, más interesantes, últimos, Hans Blumenberg, la risa, que es una reflexión, sobre, una negra, que se cuenta, de Tales de Mileto, Tales de Mileto, como saben, es el que se considera, el primer filósofo griego, prácticamente, dejó escrito nada, pero, quedó un relato, de que estaba siempre, anecdótico, real o no, bueno, eso ya, de que estaba siempre pensando, en sus filosofías, y, qué es la realidad, qué es el mundo, y tal, y entonces, un día se iba meditando, pues, se cayó en un hoyo, porque iba mirando para arriba, para el cielo, meditando, y se cayó en un hoyo, porque iba distraído, y entonces, una muchacha que estaba por allí, se le moría de risa, y eso, que hay que mirar, que hay que mirar también, para el suelo, para el sentido común, claro, para el sentido común, que es con el que nos manejamos todos, el sentido común, en el lenguaje, en todo, está en todo, bueno, uno de los, pues, lo que está ocurriendo hoy, es que, y en que se ve, la destrucción de las tradiciones, es la destrucción del sentido común, que esto, empezó, con la revolución francesa, al empezar el año cero, hombre, no es que empezara radicalmente, cuidado, que nadie más lo entienda, es que cuando proclaman el año cero, los revolucionarios, son en punto, empiezan a vivir otra historia, no, sigue habiendo traducciones, sigue habiendo, pero es la tendencia ideológica, que nace de ahí, y, y, entonces, pero a partir de ahí, empezó ya, la crítica, al sentido común, a la tradición, claro, al pasado, enfocado en gran parte, contra el cristianismo, porque, en la revolución francesa, que empezó siendo, como una revolución cristiana, con los abusos, de la monarquía, la monarquía absoluta, la monarquía, es la etapa despótica, el restamento absolutista, empezó ahí, además, coincidiendo con una crítica económica, era, bueno, no era anticristiana, al principio, tomó ese giro después, por unas razones, entre otras, por la alianza, entre el Trolloyer Altar, que vinculaba a la iglesia, demasiado, al poder político, como ocurre, en muchos, en muchos casos de estos, la revolución, empezó siendo un botín, y acabó siendo, por lo que todos sabemos, la gran revolución, que yo diría, que es la gran contra la revolución, que la revolución rusa, su segunda fase, es la revolución rusa, que lo decía expresamente, no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era, uno de estos, jerarcas soviéticos, de que era una continuación, de la, de la francesa, realizar lo que había dejado, de realizar la francesa, y este proceso revolucionario sigue, ahora, viene de Norteamérica, pero, más bien que de la civilización norteamericana, de Hollywood, más bien que de Rusia, al revés, Rusia ahora ha vuelto, a sus tradiciones, menos, porque las tradiciones, perdidas, pues la tradición, hay que distinguir, además, no es lo mismo, la tradición, aquí lo sabe, lo que se debe llamar, tradicionalismo, y cuidar con las palabras, sí, con los sismos, hay que tener cuidado, con los sismos, pero también hay que tener cuidado, porque cuando es el tradicionalismo, no quiere decir, o tradicionalista, no quiere decir, es una manera de decir nada más, ese tradicionalista, puede ser, estar tan aferrado, a una visión del pasado, que sea, que menos cada palabra, el reaccionario, reaccionario, sí, sí, puedes caer en el, la palabra reaccionario, es que, insistía mucho Antonio en ello, la palabra reaccionario, es que, es otra palabra, maldita, y no, el reaccionario, es el que reacciona, contra algo que está mal, y en la química, una reacción, da lugar a algo nuevo, reacciones químicas, que tiene la palabra, viene de la química, el lenguaje de la química, pero luego, como no utilizar los románticos, contra los revolucionarios, esto no empezó a utilizar, la palabra reaccionario, que se quería volver a la edad media, y esas cosas, no, la edad media, fue una gran época, una época, que se ha popularizado, el periodo del artismo, la ha popularizado, como la de Dark Age, la, la edad oscura, la realidad, ahí se opone, hay un libro por ahí, no se está traducido, de Gustav Cohen, un francés, que se titula, La gran clarité de Moïse, la gran claridad, de la edad media, es una época, muy clara, las ideas, están muy claras, por lo menos, por lo menos, dominantes, está muy claras, luego, se empieza a embrollar todo, el protestantismo, acaba embrollando todo, el protestantismo, que ha sido una ruptura, de las circunstancias, pero que ha sido clave, porque además, el protestantismo, abrió el paso, al gnosticismo, la gnosticismo, la gnosis, es probablemente, tan antiguo, como la humanidad, pero, la idea, de que, la idea, de que siempre, alguien puede tener, no es corriente, pero, pero que, uno con su propio conocimiento, puede saber todo, solucionarlo, bueno, la gnosis, es sobre todo, un movimiento, que parece que procede, de la antigua Persia, el conocimiento, según el cual, el hombre puede conocer, todo lo que hay, y, el gnóstico clásico, los gnósticos clásicos, el gnóstico clásico, parte de la idea, de que la materia, es mala, de que todo lo material, la carne, todo lo material, es degradado, que Dios, creó el mal, y entonces, es que el hombre, es el que tiene que, solucionarlo todo, con su conocimiento, dicho muy simplistamente, muy, muy toscamente, hay, las primeras energías, cuando, los vicios mismos, fueron promovidas, por gnósticos, el gnóstico, revivió, después de la edad media, con el protestantismo, con el libre trame, yo puedo conocer todo, y puedo igualarme, eso, seréis como Dios, es el bíblico, que está en el Génesis, revivió ahora, con el conocimiento, puede ser como Dios, puede conocer, porque, díjese, que además, si es tan antiguo eso, que el árbol, según el Génesis, el árbol, de la fruta prohibida, es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, el conocimiento, del bien y del mal, que una cosa, es la idea, del bien y del mal, que tenemos todos, en la conciencia, y otra que es, el conocimiento, del bien y del mal, el que conozca eso, maneja todo, que lo conozca, absolutamente, lo que tuvieron, del mal bueno, eso, llega hasta nuestros días, y hoy, debido al libre examen, en gran parte, al que ataca Conte, y Conte para, para destruir, el profecentismo, el libre examen, el libre examen, inventa, por cierto, una religión, que es una religión, es muy matrimoniente, la religión, la humanidad, es una, que es clave hoy, el humanitarismo, y hasta ahí, todo eso, por ejemplo, las cosas más curiosas, de la revolución cristiana, ya le digo, que la gran revolución, es el cristianismo, Jesús, es el mayor revolucionario, no político, sino mental, mental, espiritual, yo creo que, que aquí, deberíamos ya dejar, aquí, el programa, bueno, bueno, menos mal que me corte, ustedes de una vez, no, está, está viendo, como siempre, les dejo, va enlazando, temas muy interesantes, pero, estoy viendo que, lamentablemente, bueno, por suerte, he podido comer, hoy estamos a 25 de diciembre, he podido comer con la familia, con mis suegros, y están fregando los platos, aquí al lado, y no sé cómo va a quedar la grabación, entonces, yo creo que hemos dado, un buen repaso, ha sido muy interesante, hablar de la revolución de Jesús, del cristianismo, me ha parecido que hemos tocado, muchos temas, pero es que, claro, por favor, que es un revolucionario, como la teología, la liberación, y nada, eso político, no, claro, una cosa es que influye en la política, y otra cosa es que sea un revolucionario, no, eso no es, lo que ocurre es que propicia, propicia una serie de cosas como el progreso, como ha comentado, esta revolución del amor, de la libertad, de perder miedo a la muerte, de no tener prejuicios con las razas, con la sangre, produce un progreso, es inevitable, un progreso, también a nivel político, entre otras cosas, a nivel científico, pero no es la intención, es un revolucionario espiritual, mental, cultural, en todo caso, y creo que ha sido muy interesante, un día como hoy, 25 de diciembre, que usted nos regale este programa, que ha sido extenso, y muy didáctico, como siempre, así que les deseo a todos, feliz navidad, y por supuesto a usted, y a toda su familia, y que, y que bueno, que podamos hacer más programas como este, y que las próximas navidades, pues sean un poco más normales, y bueno, y podamos disfrutarlas, pues nada, hasta la semana que viene, seguiremos grabando, y aunque, aunque me encuentre, no estoy en mi domicilio habitual, y a lo mejor la calidad de la grabación, no es la mejor, y por eso pido disculpas ya de antemano, Hombre no, en Valencia también te graban bien, las ondas llegan bien también, ¿no? Valencia, en Valencia es peor que Murcia, son distintas, pero cada una, pero, pero son igual, pues sí, bueno, pues, pues lo ha dicho, un abrazo fuerte, don Dalmacio, y un saludo a todos los oyentes, y hasta la próxima, igualmente, gracias. 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 Gracias.